Multimillion Records Yo Willy Brandi Jenny Las Sexty Bulls Anoche andaba pasando Atención prestando a lo que estaban hablando Un par de mujeres La seguía analizando Todos los pasos viendo Era que andaban cazando Caminando pa' la pista Ella se pone lista Resca Rompiendo el nombre La seguía analizando Todos los pasos viendo Era que andaban cazando ¿Cómo me dices? Réame, réame, réame No peleamos tiempo Vicky, no me dices Inicia el ritmo, le gustan los dos Después de aquí no me dices ¿Cómo me dices? Réame, réame, réame Vicky, no me dices Inicia el ritmo, le gustan los dos Después de aquí no me dices Ya siento el ritmo Y tengo deseos de estar contigo Lentamente bésame Ven y muérdeme Acaríciame Rósame como tú quieras Ven, 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 devórame No te me canses Que estoy empezando Yo voy a amarte Porque al fin y al cabo Soy la sexy voz Que te amara en la cama Te tengo pensando en mí Toda la mañana No te me canses Que estoy empezando Yo voy a amarte Porque al fin y al cabo Soy la sexy voz Que te amara en la cama Quieras o no quieras Baby, si por si me llamo Sexy, me llamo Sexy, me llamo Réame, 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 réame No hablamos tiempo Vicky, no me dices Inicia el ritmo, le gustan los dos Después de aquí no me dices Y tú me dices Que se el ritmo le gustan los dos Día que no mames Me mandaste regatán que Y traísta toma Y que hace falta Quítate la cara de santa Como el regatán que Y tengo lo tuyo en la rumba, vamos y terminamos esto en casa. Tú me dices, yo pise y te erice, que te vire como me descuartice. Ese cuerpo, traigo ese vol, violenta posición. Darte castigo sin lamento, tú me dices, no te sigas dando. Brinca acá, a todo el mundo contento. No te dejes contar el mismo cuento, ya no quiero lamento. Ha llegado el momento. No sé cómo se llama, pero cuando baila siento como si estuviera en otro panorama. Anda con cuatro amigas ricas matando desde la entrada. Ella se dejó de novio hace cinco semanas. Yo tengo una noticia, el ultimillo va activo en la milicia. Llegamos a la disco buscando una caricia. Báilame como tú lo haces, dale con malicia. Pórtate bien conmigo pa' comprar tu franquicia. Sigo vivo por algún motivo, ves que cuando ella baila su poder es radioactivo. Después de estar con ella eres un hombre pensativo. Voy a lanzar los tomahawk y voy a que la derribo. Ya tú me dices. No aprendamos tiempo. Y tú me dices. Y ese ritmo le gusten los dos. Y después de aquí no más. Y tú me dices. Prende un pil y ven vacila, sube el ánimo. Quedan invitadas las mujeres desde Paris. Soy ese desentuero cuando llegan todos los putis. Desentuero en perfumao, así que al agüito, es que desea guao. Tan lindo esos ojitos aunque los tenga arrebatao. Yo con un culito así, es que toma rao. Te juro que respeto y que no miro pa'l lado. No te tengo que mentir, lo primero que pienso cuando llego es pa' ti. Fue como la fuga si me dejas sentir, no te vas a arrepentir. Anoche andaba pasando, atención prestando a lo que estaban hablando. Un par de mujeres las seguí analizando, todos los pasos viendo. Era que andaban cazando. Caminando pa' la pista ella se pone lista, fresca, rompiendo el mambo. La seguí analizando, todos los pasos viendo. Era que andaban cazando. A tu me gusta tú me dices. Ríame, pete, 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 ríame, pete, ríame. Están balloneando, nosotros estamos bendecidos W, Yandel, Joel, Randy, muy simple No podíamos faltar nosotros, claro que no J-Less, Sexy, Chosen Feud, D.J. John, Dexter y Mr. Green W, White Records, White Lion Gracias a la gente de Free Motion Que siempre tienen sándwiches en el backpack Gracias, Don Alogado, gracias por alimentar esta boca Lo quiero